¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Tani, bienvenidos a Tani y Tani, el canal más dulce. El día de hoy vamos a hacer una manualidad y bueno, me di cuenta de que tenemos chorrocientas mil fotos en el celular, pero que nunca imprimimos ninguna, así que quería hacer algo maravilloso con todas esas fotos que tenemos. Y si de algo me encargué de documentar en esta vida fue el crecimiento de Puka, así que tenía muchísimas fotos de mi mascota y por eso hice este cuadrito, que también pueden hacer en forma de tarjeta, de lo que ustedes quieran, con cualquier imagen que ustedes tengan por ahí. Y vamos a lograr este efecto mágico de dos fotos en una. Es como una especie de holograma, no sé cómo llamarlo. ¿Se acuerdan de esos circulitos que salían en las papitas, que de un lado tenían una imagen y como que la volteabas y veías otra cosa? Bueno, es más o menos lo que vamos a lograr con esta ilusión óptica. Así que no olvides suscribirte a este canal que es Siendo Más Dulce y también activa las notificaciones dando clic en la campanita para que te enteres cada que subo un nuevo video. Y ahora sí, ¡vamos a comenzar! Necesitarán dos imágenes o fotografías del mismo tamaño. Estas son las medidas que voy a estar utilizando. Van a tomar las fotografías y por la parte de atrás van a hacer una pequeña marca cada centímetro. Y para que las líneas queden mucho más derechas, también voy a hacer las marcas en la parte de abajo. Y ahora solamente tenemos que unir las dos marcas para que nos queden líneas rectas. Una vez que terminen de hacer las líneas, vamos a enumerar cada segmento para que después no se vuelva un rompecabezas a la hora de voltear la foto. Ahora necesitan un rectángulo de 13 por 24 centímetros, es decir, el doble de lo que mide la foto. Y también vamos a hacer marcas cada centímetro. Opcionalmente pueden trazar con lápiz cada una de las líneas o directamente repasar cada una de las líneas que se van a convertir en dobleces con una pluma que no tenga tinta o con una punta. De esta manera será más fácil a la hora de doblar. Te puedes ayudar de la regla para que los dobleces queden súper exactos. Dobla toda la cartulina en forma de acordeón, como si fueras a hacer un abanico. Te debe de quedar algo como esto. Ahora vamos a recortar las fotografías. Estoy utilizando cúter y regla, pero ya sabes que también puedes utilizar tijeras. Recuerda seguir las líneas que hiciste cada centímetro. Y tenemos que hacer lo mismo con las dos fotografías, pero no las vayas a mezclar. Ahora vamos a voltear la fotografía y es muy importante ordenarla, como si fuera un rompecabezas. Una vez que te asegures de que la fotografía esté en orden, entonces vamos a intercalar con la otra fotografía. Es importante que las tiras de las dos fotografías estén en orden para que sea más fácil irlas pegando. Para pegar voy a estar utilizando pegamento blanco y una brochita, ya que los dos papeles que estoy utilizando son muy gruesos y no se van a humedecer. Pero si lo prefieres, también puedes pegarlo con pegamento en barra. Solo pongan un poco de pegamento blanco en el primer doblez y adhieran el primer segmento de la fotografía. Y así nos vamos a seguir pegando cada uno de los segmentos de las dos fotografías doblez por doblez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y terminamos con la última tirita. Para hacer el marco de la fotografía, solamente decoré un cuadro de cartón con este papel de china decorado. Pongan un poco de silicón en las cuatro esquinas y encima pongan la fotografía. Para poder colgarla en la pared, solamente le pegué un pedacito de listón por la parte de atrás. Y ya está listo. Como pueden ver, de frente no se nota mucho el efecto visual, pero cuando la volteamos de un lado podemos ver a Puca Bebé y del otro lado a Puca Grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!